Alejandra, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Sí, acá estamos en el centro, en la Fundación Mediterránea, en la Bolsa de Comercio, perdón, en la Bolsa de Comercio de Córdoba, porque de un momento a otro arranca los ciclos de conferencias acá de la entidad, nada más y nada menos con la presencia estelar del gobernador Martín Yarllora y con Guido Sanleris, el presidente de la Fundación Ecosur, justamente se va a hacer mención en la Fundación al trabajo ecológico que llevan adelante, muchos lo recuerdan a Sanleris como asesor durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, lo cierto que está previsto que todo arranque a la 1 y 4, 1 y 20, 220 personas van a estar almorzando acá en la Bolsa, en el centro de la ciudad de Córdoba y por supuesto va a estar todo el arco político y empresarial pendiente de las palabras del gobernador y por supuesto después obviamente en los medios de comunicación hablaremos para ver si tenemos la chance de dialogar un poco con el gobernador acerca de los temas candentes, trascendentes de las últimas horas, no solamente a nivel provincial con todo lo que viene pasando la ciudad, con los paros en los distintos gremios, la UPC, los docentes, las distintas entidades, sino también para ahí un poquito hablar de lo que va a ser la convocatoria del presidente de Mielei a todos los gobernadores ya el próximo día viernes 8. Bueno, mira, recién decías vos, aquí estamos decías en la Fundación Mediterránea y es parte también del gran empresariado que nuclea la Fundación Mediterránea que van a estar seguramente presentes en este lanzamiento de la Fundación Ecosur porque son muchos los dueños de distintas compañías y empresas, funcionarios también que están afectados a lo que es entidades de alguna manera en ese trabajo mancomunado entre lo público y lo privado. Bueno, veremos qué dice el gobernador, como bien decías Gustavo, 200 personas aproximadamente, yo creo que un yar llora que está hablando, está hablando porque quiere ser escuchado y este posicionamiento de alguna manera como la diferencia dentro del peronismo nacional en esta puja que existe con el gobierno nacional. Así que no deja de ser un lanzamiento importante en el marco de lo que es la Bolsa de Comercio aquí en Córdoba y el núcleo central del empresariado y los políticos que van a estar allí. Bueno, vamos a estar atentos y seguramente toda la información la vamos a tener a la brevedad en nuestra web. Sí, sí, Alejandro, totalmente, tened en cuenta que ya desde el día viernes con la apertura de sesiones en el Congreso, el nombre de Córdoba, el nombre de Martín Yaroyola tuvo un boca de todo cuando habló justamente el presidente de este pacto del mes de mayo, ¿no es cierto?, en Córdoba, a realizarse el 25 de mayo, con lo cual está teniendo mucho trabajo el gobernador en las últimas horas con los distintos frentes que se presentan y bueno, habrá que ver qué nos puede contar nosotros los colegas acá en función de eso y de lo que viene, sobre todo para los distintos conflictos por ahí que tienen con los distintos gremes, sobre todo los docentes. Así es, Gustavo, bueno, estaremos atentos. Gracias como siempre, excelente tu cobertura y aprovecha a ver si tenés algo ahí en alguna mesita, un bollito de pan, algo, se ve una mesa bastante tentadora. Sí, 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 acá se suelen servir menúes bastante sofisticados, por así decir, pero hay una mesa justamente siempre para periodistas, que es una de las primeras, vamos a ver si nos podemos hacer un lugar. Bueno, muchas gracias. Bueno, un menú que seguramente, yo se los puedo asegurar, en Twitter no va a pasar desapercibido, una foto de esas en momentos de crisis, en donde el empresariado va y se sienta, una mesa linda, un banquete lindo y en donde quizás a lo mejor Javier Milei a las 9 de la noche cuando agarra su celular, el presidente de la nación que está a una hora con su celular, como lo dijo, ve alguna foto y dice, y muchachos, por favor, más austeridad, no se encuentren de esta manera. No sé, vamos a estar atentos.